El Club Deportivo Ciudad Real ha vuelto a sonreír. Después de cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria, el equipo de Javi Hernández logró un meritorio triunfo este domingo y lo consiguió además ante un rival de Campanillas, el Quintanar del Rey. El mérito del conjunto ciudad-realeño es mayor, además teniendo en cuenta que tuvieron que remontar el gol inicial de los visitantes para acabar sumando tres importantes puntos. El Depor salió al partido con otro aire diferente al de los últimos encuentros en casa. Ante Talavera o Mora, se notó mejoría en el equipo, sobre todo a la hora de controlar el partido y de crear peligro. En defensa, la pareja de centrales formada por David Martín y Álvaro, acompañados en los laterales por Flecky y el juvenil Ángel, que hizo un partidazo, también dio mayor seguridad al conjunto. Solo tuvo un fallo defensivo el Depor en toda la primera mitad y lo pagó caro con el gol del Quintanar. Javi Bolo se internó en el área por la derecha y fue derribado claramente por Álvaro. El capitán quintanareño, Santi, se encargó de transformar la pena máxima. Era el minuto 42 de partido. Ya en la segunda parte, Javi Hernández introdujo un doble cambio que dio otro aire al equipo. Entraron Héctor y Paco para sustituir a Luz Samba y Javi Díaz. Con ello, los jugadores se volcaron hacia el ataque, pero también dejaron espacios atrás. Con el partido roto hubo oportunidades muy claras para los dos equipos. Faltaba por ver quién tenía más pegada. Avisó el Depor con esta dejada de Raúl Castillo, que concluye Santana con tiro cruzado. Acto seguido, el canterano Ángel lo intentaba desde fuera. Y un minuto después, en el 59, Paco lograba superar al portero Javi en el mano a mano, pero Héctor tocó el balón justo antes de que entrara en la portería incurriendo en fuera de juego. Las tuvo también el quintanar, como en este peligrosísimo remate de cabeza que se marchaba alto. O este mano a mano de Javi Bolo, que tras superar a Orozco no acertó a introducir el balón en la portería. Recuperó el control del Depor y volvió a disfrutar de una ocasión clarísima en los pies de Flecky, que, con todo a favor, la mandó al lateral de la red. Ese fue el magnífico preludio al gol del empate. Héctor pone una falta desde la derecha y el balón le cae a Paco, que fusila sin piedad. 1-1 y 10 minutos por delante para culminar la remontada. Quintanar y Depor se repartieron oportunidades en ese tramo final del partido, hasta que, por fin, en un saque de córner, Álvaro se encontró un balón en el corazón del área que le invitó a convertirse en el héroe de la tarde. Con las gradas del poli enloquecidas por la victoria y con malos modos por parte de un jugador del Quintanar que fue expulsado fuera del tiempo reglamentario, concluyó el encuentro. Victoria muy importante para un Depor que aspira a sentarse en la zona media de la tabla clasificatoria.